Buenos días, ¿cómo están? Esperamos desde Franja Morada que estén teniendo un excelente comienzo de cursado en este IECA 2020. En este caso mi nombre es Rocío Chinelato y los voy a acompañar con el tema de ideas jurídicas en la enseñanza universitaria. Para hablar concretamente sobre este tema tenemos que situarnos en los distintos periodos que atravesó nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Recordemos que en el año 1610 se crea el colegio máximo y en 1613 se da inicio a la universidad. En este sentido, gracias a las dos naciones de Obispo Trejo y Sanabria, en 2013 se puede comenzar de manera concreta con la enseñanza a cargo de una orden religiosa denominada jesuitas que provenientes de Europa venían con la misión de educar y evangelizar. Los jesuitas tuvieron a lo largo de su periodo a cargo de la universidad una serie de ideas que venían ligadas sin lugar a dudas a los principios de la misma orden religiosa. En este sentido, decimos que los jesuitas en relación a distintas temáticas, como por ejemplo el hecho de explicar de dónde provenía el poder de los reyes, ellos tenían una teoría que se denominaba pactismo. ¿Qué significaba esto? Que el poder que tenían los reyes, en primer lugar, de Dios se lo transmitía al pueblo. El pueblo, a través de un pacto con el rey, otorgaba ese poder divino con la finalidad de que el monarca desarrollara bien sus funciones. Esta teoría tenía también una teoría extrema que se denominaba regicidio. ¿Qué significaba esto? Que si el rey se volvía tirano en el ejercicio de su mandato, el pueblo, en el marco de este pacto inicial que le había cedido el poder, podía quitárselo e incluso llegar a matar a este monarca tirano bajo el concepto de regicidio. Posteriormente, entendemos que en esta época la enseñanza religiosa, artes y teología eran las principales disciplinas que se llevaban adelante en la enseñanza universitaria de la época. Por lo tanto, entendemos que a este momento de la historia todavía la enseñanza del derecho no estaba diferenciada de la enseñanza religiosa. Por lo tanto, en la misma enseñanza religiosa y de las doctrinas de la Iglesia también se impartían contenidos jurídicos y normas de convivencia en particular. Ante esto surge una teoría muy importante para los jesuitas que es el probabilismo. ¿Qué significaba esto? Que ante un dilema moral, ante un conflicto de la vida cotidiana, podía una persona tomar una decisión basada en buenas razones sin que éstas sean las más certeras o las más posibles o probables. Es decir, que se brindaba una libertad en cierto punto de conciencia siempre y cuando se pensara que se estaba obrando bajo las normas de la Iglesia y los preceptos propios de la enseñanza católica, podía tomarse alguna otra opción posible sin que sea la más probable a estar cumpliendo con las normas. Esto, en un sentido extremo, fue denominado laxismo. ¿Qué significaba esto? Era llevar esta doctrina del probabilismo a sus extremos y fue una de las causas que generó muchos inconvenientes para los jesuitas porque tildaban a esta orden religiosa como una orden religiosa de moral débil que permitía el incumplimiento de los preceptos que determinaba la Iglesia bajo normas de contenido laxo, por así decirlo, flexibles. Imagínense para la corona española tomar conocimiento que en América los jesuitas estaban enseñando estas teorías que en algún punto ponían en riesgo el poderío absoluto de los monarcas como así también para el resto de la Iglesia les generaba bastantes contradicciones estas enseñanzas propias del probabilismo de los jesuitas. Por esto y por otros motivos vinculados a razones políticas y económicas y el gran poderío que habían desarrollado los jesuitas en estas tierras, en 1767 el rey Carlos III, a través de una real pragmática, determina que los jesuitas debían ser expulsados de todo el territorio de América y puntualmente en el marco de la conducción de la Universidad de Córdoba tenían que ser desplazados. Ante esto va a asumir una nueva orden religiosa que van a ser los franciscanos que asumen en 1767 y que van a tratar de desterrar las ideologías y las doctrinas que enseñaban puntualmente los jesuitas, encomendados por lo que determinaba la orden del rey. Ellos trataron de desterrar esas teorías y en contraposición, por ejemplo, en cuanto a la explicación de dónde provenía el poder de los reyes, ellos tenían la teoría de que el poder del rey devenía de manera directa de Dios. Esta teoría se llamaba origen divino del poder de los reyes, que sin lugar a dudas era la teoría que más complacía a la corona española. Así también, en contraposición al probabilismo que enseñaban los jesuitas, los franciscanos, en una interpretación mucho más rígida de la suma teológica de San Agustín y de Santo Tomás, enseñaban lo que era el rigorismo. ¿Qué significaba esto? Que ante un conflicto o ante algún problema moral siempre debía tomarse la opción o la vía más probable a estar cumpliendo con los preceptos de la iglesia o lo que mandaba la corona. Asimismo se enseñaba el regalismo, que era el conjunto de normas y mandatos que emitía la corona, la realeza. Entonces entendemos que los jesuitas fueron grandes opositores en cuanto a las enseñanzas jurídicas que impulsaban los jesuitas. Sin embargo, debemos entender que hasta el momento todavía el derecho y la religión eran asuntos que se mixturaban de manera permanente y no estaban disociados. Hay otro hecho fundamental para cualquier estudiante de derecho que suceda en este periodo que es que en 1791, durante la regencia franciscana, se va a crear la cátedra de institutas a manos de Victorino Rodríguez. Victorino Rodríguez era un abogado ilustre de la época quien comenzó a dictar esta cátedra de institutas que fue el antecedente directo de la Facultad de Jurisprudencia. En este sentido, se enseñaba con el libro de Institutas de Vinio, un autor holandés que había hecho una traducción de las institutas del Corpus Juris Kivile, de Justiniano, y se comparaba también con el derecho real, el derecho de los reyes. Posteriormente, vamos a entender la importancia que va a tener este primer antecedente de la Facultad de Derecho cuando se constituya posteriormente la Facultad de Jurisprudencia. Y de este modo, hasta 1807, vamos a ver el poderío de la regencia franciscana que va a culminar bien precisamente en 1808 cuando va a asumir a cargo de la universidad el deán Gregorio Funes. El deán Gregorio Funes era el párroco de la catedral quien asumió, digamos, el mandato de la universidad con una finalidad muy clara que era poder actualizar el plan de estudios incorporando nuevos contenidos. Debemos entender que este periodo estuvo asignado por la Revolución de Mayo de 1810. Por lo tanto, demoró un par de años poder culminar esta tarea que en 1815 va a verse efectivamente aprobado para comenzar a dictarse. En este sentido, en el marco de la Facultad de Derecho vamos a ver una serie de avances en los contenidos. Ya se empieza a enseñar el derecho patrio, el derecho de gentes. Se continúa, sin lugar a dudas, con la enseñanza del derecho canónico porque recuerden que quien está a cargo en este momento de la universidad es el párroco, de la catedral. Pero sin lugar a dudas no se va a hacer una reforma demasiado profunda de la influencia que venían teniendo las teorías previas hasta el momento. Sin lugar a dudas, el proceso de la Revolución de Mayo tuvo incidencias, pero no fueron absolutas. Con esto vamos concluyendo las principales ideas jurídicas de la enseñanza universitaria. Esperamos que les sirva este nuevo podcast de Franja Morada. Muchas gracias y éxitos en el parcial.